Música Simplemente un jardín, comportamiento de la gallina pigmea fuera de su hábitat. Música Un jardín, no es más que eso, verá usted, un ciruelo de seis años que nunca fue podado, dos pinos, un abedul al fondo, una palta, un jacarandá que ya ha dado sus flores, una guaribay con el tronco torcido pero fuerte, un jingo, un álamo y el otro abedul que apenas crece. También plantas pequeñas, rosas chinas, amarillas, rojas y dobles de color naranja, retamas, rosales, bueno un jardín. Ah, olvidable estanque, pequeño, hecho con piedras en un rincón donde viven los peces y las ranas. ¿Qué hace la gallina allí? Ah, la gallina, sí, 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 está por subir a la palta en este momento, allí duerme. La gallina vive, vive aquí. ¿Qué puede usted decir de ella? ¿De la gallina? Sí, bueno es una pigmea, creo que piensa que el jardín es más grande de lo que yo lo veo. ¿Y qué más? ¿Qué más? Duerme allí, cacarea muy bajo, no se la oye desde lejos, es silenciosa. No, no, no lo es, no, el volumen con el que habla es bajo. ¿Habla? Cacarea, es un murmullo, no siempre igual, desde luego, varía, tiene como decirlo, a ver, bueno, dice cosas distintas. ¿Dice? Explíqueme usted un poco eso, un poco claramente. Bueno, no sé si es importante lo que puedo decir de ella, es una gallina simple, es normal, creo yo, que las gallinas cacarenen. Esta lo hace todo el tiempo, con un buen volumen, bajo. ¿Y su charla? La charla es seria. ¿Su charla es seria? ¿Ha dicho usted eso? Bueno, no se lo tome así, por favor, podemos hablar de las plantas del jardín o de los gatos, que como verás son dos. De la gallina quisiera que me hablara. Explique usted lo de la charla seria. Bueno, es aventurado de mi parte, se lo aseguro, no hay nada de extraordinario en esta gallina, simplemente cuando me acerco la descubro hablando y en su cloqueo dice cosas, cosas referentes a sucesos, ideas que tiene sobre hechos o gente. ¿Cuáles recuerda usted? Bueno, recuerdo que un día yo estaba podando el limonero, ah, me había olvidado de decirle el limonero. Bueno, ella dijo algo así como, vaya a saber con qué se vienen hoy. Yo la miré y seguí podando, como comprenderá, y ella insistió, no serán muchos, pero molestan. Bueno, realmente, no sé a qué se refería. Cuando guardé las tijeras en la cesta, ella se fue con su paso majestuoso, porque camina así, un poco, como diría, con pomposidad. Y al irse oí que decía, hay quien no sabe pensar, hay quien no sabe qué hacer con lo que piensa, y los hay que creen que piensan y solo dejan que su cabeza haga ruidos inútiles. Me sorprendió, sinceramente, me sorprendió esa especie de cinismo en una pequeña gallina pigmea. Me retiré a mi cuarto y me quedé pensando sobre lo que le había oído decir. Inmediatamente me dije, ¿yo estoy pensando o solamente dejo a mi cerebro hacer ruido? ¡Qué gracioso! Pero eso fue lo que me llevó nuevamente al jardín, a buscarla. Bueno, sí, sí, fui decididamente a buscarla. La encontré picoteando unas semillas de reygras que había plantado el día anterior. Estás robando mis semillas, le dije, sin contemplaciones. Siguió comiendo. Luego de mirarme, me senté al borde del estanque, cerca de ella, y dejé que se comieran mis semillas. Cuando terminó, se acercó dos pasos al estanque y dijo, algunos ni siquiera saben qué buscan. Yo sí lo sé, le respondí. Yo sí lo sé, pero no puedo evitar que se cruzara por mi cabeza en ese instante la idea de no saber, no saber realmente qué buscaba. Por lo menos no tenía clara la idea de qué estaba buscando. Ella siguió cloqueando. Algunos hasta se mueven sin saber para qué. No es mi caso, respondí enojada. No es mi caso. Y usted es una gallina, descortés y desconsiderada. ¿Estaba hablando con la gallina? ¿Entendía ella lo que le decía? No, en ese momento no podía saberlo porque no me respondía. Pero otro día, que estaba dando de comer a los peces, la oí a mis espaldas diciendo, ¿cuándo van a terminar con las indecisiones? ¿A qué se refiere? Le pregunté enfrentándola. A las indecisiones en general. ¿Me está hablando a mí? La interrogé. Sí, a usted, por supuesto. Hablo con usted, me parece. Bueno, pues entonces sea más específica cuando se refiere a terminar con las indecisiones. Dije, la observé, como se encolerizaba y se iba murmurando, ni siquiera sabe que está plagada de indecisiones. Bueno, fue un momento terrible para mí. Terrible. Imagínese usted, yo estaba allí, con la caja de alimentos para peces en una mano, en la otra los granos. Los peces esperando a que yo le tirara de una buena vez las semillas y no seguir así. Y no sabía realmente qué hacer, si seguir a la gallina o darle a los peces su comida. Bueno, no sabía si gritarle que era una engreída impertinente o callarme, como si no hubiera escuchado nada. Bueno, finalmente, plagada de indecisiones, me senté en una de las piedras del estanque y traté de calvarme. ¿Quiere decir que la gallina pigmea tenía razón con respecto a sus indecisiones? Bueno, ella me había colocado en una situación embarazosa y, sorprendida, me vi, sí, me vi plagada de indecisiones. ¿Qué más puede decirme sobre ella? Bueno, creo que ha llevado una vida demasiado solitaria. Usted sabe que, en general, las gallinas viven en gallineros, acompañadas de otras gallinas y de un gallo, y a veces más de uno. Y también de pollitos propios y otros de otras gallinas. Esta gallina vive aquí sola, como gallina, y nos hemos equivocado, nos hemos equivocado. ¿En qué? Porque creo que los animales deben ser respetados. No se debe variar sus costumbres naturales. Nunca debí comprar una gallina, creo, creo. Debí conformarme con tener un jardín con árboles y plantas y el estanque. Usted sabe, un jardín, simplemente un jardín. No se debe variar sus costumbres naturales.